No falta ahí Maceo, Cardona, Machuca, rompimiento de Lucas, buena finta de pase, Machuca, el doble para Machuca y recupera ahora Hispano otra vez Lucas, Machuca, 15 segundos, chance de empatar, Machuca, Cardona, no hay faltas para dar, Cardona con la tabla afuera, Guzmão corrige, todo empatado en 72 y hay tiempo muerto solicitado por Pablosque a 8 segundos del cierre, sí, de manera increíble y a 8 segundos del cierre, Hispano igual en 72 Comparto, comparto con lo que decís vos, de manera increíble ese lanzamiento de Machuca que ha casi...